Hola, les saluda Vicente Calderón, reportero de Tijuana Press.com. Este es el altar instalado a la memoria de los periodistas asesinados en México durante el 2022. Es una triste tradición que emprendimos desde el 2016, cuando ya se hablaba de México como uno de los peores países para ejercer el periodismo. Y es que el 2 de noviembre, además de celebrarse el Día de Muertos en nuestro país, es también la fecha en que la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, designó para su campaña internacional para tratar de poner fin a la impunidad en los crímenes contra los periodistas. Como ven, se combinan elementos típicos de un altar de muertos con herramientas relacionadas con el ejercicio periodístico. Con esta sencilla y simbólica ofrenda, buscamos aprovechar la atención que los mexicanos prestan a esta costumbre para recordar a nuestros colegas y para unirnos a las actividades que mundialmente se realizan con el fin de reflexionar sobre cómo proteger a los periodistas, prevenir los crímenes contra la prensa y procesar judicialmente a los culpables. Hasta ahora, la UNESCO registra 75 homicidios de periodistas en su Observatorio Mundial durante el 2022. Y aunque reporta algunos avances en distintos frentes, sostiene que en general, casi 9 de cada 10 crímenes contra periodistas en el mundo quedan impunes. La situación en México empeoró este 2022 y localmente seguimos lamentando los homicidios de nuestros colegas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en enero pasado. Reconocemos lo que significa la detención en un caso y las sentencias en otro de los presuntos asesinos de Martínez Esquivel y de Maldonado López. Pero mientras los que decidieron y ordenaron matarlos sigan libres, la impunidad prevalece. Y este es el tema central. La impunidad aumenta el peligro de que estos crímenes se repitan, socava la libertad con la que los periodistas ejercen su labor y también limita el derecho de la sociedad a estar bien informada. Por eso todos son bienvenidos en esta reflexión. Porque como dice la ONU, para defender la democracia hay que defender el periodismo. Gracias por su atención. Gracias. 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 Tricia, la protesta varela llegó a mi conocimiento. I'm fine. Just... Just stopped. What are they gonna do? Gracias. Again, I'm working on a story that will expose deep levels of corruption. And because of that, I've been under constant threat. Whoa, whoa, whoa. What news where you from? I'm a journalist. Just an hour ago, this brick came through my window. What do you want us to do about it? Can you help me? We can't help you. Of course you can't. Thanks. We can't help you. We can't help you. We can't help you. Amén.